¡Nueva temporada! ¡Ojo a cada detalle! Vamos a verlo. ¡Saison número 3! La siso... ¡Uy! Se llama Unit on the Pitch, mancos. Unit on the Pitch. Futuros jugadores del Milan, del Inter del Milan. Y acá está la portada del juego. A ver, vamos a ver la temática de qué va a tener. ¡Plyer with World! ¡Uy! ¡El GOAT! Claro, señores, se va a basar mucho en el 3 vs 3. Claro, mira, el cooperativo. ¡El cooperativo, mancos! El cooperativo... Sí, el cooperativo está a la orden del día. ¡Uy, mira! ¡Emojis! ¡Emojis! ¡Chicos! ¡Vamos a poder mandar emojis! Imagínate emocionarte por emojis cuando antes tenías en la Liga Master, boludo. ¡Ja, ja, ja! En lo que ha caído la decadencia. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira! Vea el contenido hiper, hiper precioso. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Mi Liga! ¡Vamos a ver de qué trata! Señores. ¡Uy! ¡Nuevas animaciones! ¡Eh! ¡Mi Liga! ¡Eh! ¡Vamos a poder jugar con nuestros equipos! ¡Con nuestras cartas épicas! ¡Eh! Lautaro Martínez el pecho frío ¡Ok! ¿Qué más se viene? Calhanoglu Challenger Clare ¡Uy! ¡Te dan puntos! ¡Mira! ¿Y esos puntos? Mis puntos Liga Po... ¡Uy! ¿Se puede canjear? Y puedes obtener recompensas. Cada cinco partidos te vas a enfrentar a un equipo poderoso. ¡Habrán nuevas animaciones! ¡Hay trofeos! Señores. Esto... Esto es la previa de una Liga Master, mancos. Esta es la previa de la Liga Master. Ya les voy diciendo. Tenemos Daily Game. A ver. ¡Uy! ¡Esto es lo de los penales! ¡Mira! ¡Minijuegos! ¡Castolo! Señores. ¿Era Castolo? ¿Eh? ¿Decía Castolo o me parece? ¡Es Castolo, boludo! ¡Es Castolo! ¡Es Castolo! ¡Castolo, chicos! ¡Al menos lo van a traer! ¡Sólo la gente que conoce del Pro Evolution Soccer sabrá qué representa este señor! ¡Sólo la gente conocedora del juego sabrá quién es Castolo! ¡Señores! Estos son los minijuegos y al final ¿qué te dan? Mira. ¿Te dan GP? Ok. ¿Te dan GP y al final? Es que Castolito va a ser la leyenda que va a patear penales. Pero al final ¿qué te dan? ¿Te dan GP? ¿Te dan...? Es que mira sí, sí, sí. Todos los días tienes que patear penales. Mientras más penales disputes vas a meter... ¡Neymar gratis! ¡Neymar gratis, chicos! ¡Del Santos! ¡Neymar gratis del Santos! Mira, 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 mira. A ver, no sé si es Neymar gratis al final del camino pero apareció de la nada Neymar. ¡Neymar gratis! ¡Nuevos boosters! ¡Ok! Nuevos colores de boosters. Ya habíamos visto el morado. Habíamos visto el rosado. A ver qué color... No, rosado. Bueno, no sé qué booster. Ya ni me acuerdo. Vamos a ver. Bueno, estos jugadores de porquería no le inter... Mira, mira. Nuevos boosters con... Big Time. ¿Quién interesa a Nakamura, boludo? Eh, booster de color naranja. Eh, ¿quién me inter... ¿Quién diablo le interesa a jugadores de Japón? A no ser que saquen a Oliver Atom y yo sinceramente me emociono. ¿Pero quién le interesa los cojos estos? Vamos a ver qué más. Big Time. Big Time. Big Time. Big Time. Que revive el gaming. Que reviva. Show Times. Perdón. Estos ya lo habíamos visto en la previa. Sale Salah, salía Sonaldo y salía Kiesa. ¿Abran? Bueno, están los Fenomenal Finishing, los Fortress, y aparecerán ahora los Blitz Curler. Y ahí está Mohamed Salah. Este es Mohamed Salah. Que tiene una peculiaridad. Va a tener una potencia y va... El balón va a caer repentinamente. Esa es la función. Sonaldo es esta carta. El R2 va a estar rotísimo, mancos, en consola. En consola el R2 va a estar... Uy, espérate. ¿Guarda? Épicos. ¡Cantona! Quiero ver a mi Claudio Pizarro que se había filtrado. Chicos, va a salir Claudio Pizarro. Ya está en la base de datos. Eric Cantona. Campaign and Events. ¡Uy, mira! ¿Nuevos jugadores? Señores, esto es por Navidad. Mira. Se vendrá nuevo modo competitivo y fútbol championship. ¡Mira! Cartas del Big Time del Barça. Nuevas cartas del Barcelona. Señores, bienvenidos a la nueva temporada del eFootball. Blitz Curler. Ok, ahorita lo voy a ver. Ok, 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 señores. Lo primero que tenemos es un menú completamente renovado. Tenemos el partido y tenemos el premijuego. ¡Voy a entrar! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es el premijuego, chicos? Yo en el tráiler ya lo vimos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Puedo perder el penal. 33 penales. No sé cómo funciona, pero chicos, al final del camino está Neymar. Señores, te damos la bienvenida a premijuego. No te olvides de jugar todos los días. Por favor, no lo quiero perder, la madre. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Entró! ¡Entró, mancos! Y ahí está. Penalti transformado. Si le dan a la derecha, va a ser gol. Si le dan a la derecha, le van a dar gol. Y como ven, tenemos 35 restantes. ¡Uy! Eh, pues... ¡Ah, mira! ¡Es súper sencillo! Señores, una cosa que se me había escapado. Cuando le pican a Neymar, en la vuelta número uno, regalan a Neymar. Como esto va avanzando, o sea, completas todo esto de acá, pasa avanzando. No es cierto. Acá está Neymar. Pero esto continúa. Se habilitará otro campo más. Y señores, en la segunda vuelta te dan entrenamiento. En el tercero te dan acuerdo factible worldwide. En el cuarto, 50 mil de GP. En el quinto, entrenamiento. En el séptimo, worldwide. 100 monedas. Chicos, esto, esto, esto es una cantidad de regalos que la gente pedía. En pocas palabras, nos regalan a Neymar aperturas gratuitas y toda la cosa. O sea, es una verdadera barbaridad esto, boludo. A ver, ¿y qué jugadores te pueden dar? Cuando lleguemos a la vuelta número tres, podremos fichar a uno de estos jugadores. Joven, Cristiano Ronaldo Nuevo, Cazagoles, cualquier... No puede ser, boludo. Y cuando lleguemos a la vuelta número siete, seguirán los mismos. Es uno por vuelta. Es uno por vuelta. Señores, ¿querían regalos? Pues toma regalos. Yo creo, básicamente, que los cuatro podrían ser gratis porque... Sí, sí, los cuatro son gratis, mancos. Los cuatro. Me acabo de dar cuenta que en la vuelta número 15, también te dan otra. Señores, celébrelo porque las cuatro cartas son completamente aseguradas y completamente gratis. Tendremos a Maradona, tendremos a Cristiano. Solo les voy a pedir algo. La única forma de que consigan a esto es jugando todos los días, lo más pronto posible. Todos los días. Si se pierden un día, no lo van a poder... Bueno, lo van a poder conseguir aunque tarde porque esto se va hasta julio. O sea, del próximo año. Esta recompensa se va hasta julio del próximo año. Pero chicos, yo creo que lo van a querer probar lo más antes posible. Avanzamos muy rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco de golpe avancé el día de hoy. Con lo cual, no se sorprendan que mañana vayamos avanzando así. Voy a mostrarles súper rápido en este caso el tema de lo que ha cambiado y es que ahora todos los partidos están acá. Acá están los eventos y básicamente se divide en ideal y auténtico. Cuando lo veas en ideal quiere decir que es partidos con tu equipo de Dream Team. O sea, equipos que tú hayas fichado épicos, big time y cosas por el estilo. Y cuando lo veas en auténtico son partidos con la máquina o con equipos predeterminados. Súper sencillo. Así está dividido. Ya parece un videojuego de fútbol. Como ven, en ideal tenemos en este caso que son los eventos que puedes utilizar la temática de tu equipo. Como ven, han colocado este evento de acá en donde nos dan habilidades y acá puedes en este caso jugar por fin 3 vs 3 creas una sala o buscas en este caso una sala y toda la cosa para jugar con tus amigos. Novedad que tenemos chicos es el tema de la liga de eFootball. Vamos a ver la renovada liga de eFootball. Los cambios que hay es en el tema de matchmaking. Ya no te emparejará con rivales que estén en una división diferente a la tuya. Estás en división 8 te emparejará. Similar si estás en división 3 igual y nos dice que tu valoración cambiará en función al resultado de cada partido. Luego tenemos el nuevo modo de juego que es mi liga. Esto de acá chicos básicamente te recomiendan un equipo pero tú puedes en este caso elegir otro. Tú puedes elegir básicamente el que te dé la gana. En mi caso yo voy a elegir al FC Barcelona. Imaginémonos me voy a seleccionar al FC Barcelona. Acá le voy a dar a empezar y señores automáticamente me dice te damos la bienvenida a mi liga. Usa eficazmente los puntos de mi liga para obtener ventaja. Esto lo vamos a ver también. Pero este es el menú. Mira ha recibido 10 mil puntos de mi liga y como ven acá señores el modo liga te prestan los jugadores por lo que veo. En mi liga puedes canjear tus puntos en mi liga por objetivos en cedidos y otras cosas que puedes usar en tu provecho. Con lo cual estos puntos de acá que nos han dado o sea todos los jugadores que te aparecen los puedes canjear. Señores esto es espectacular porque puedes probar todas estas cartas de acá mira esto a ver yo no sé si sea en base a lo que vendría a ser el equipo que elijas o para todos va a ser exactamente igual. Quiero que me compartan en la caja de comentarios si a ustedes les ha parecido los mismos jugadores pero hay un show. Las monedas sigue exactamente lo mismo. En el tema de puntos de fútbol están regalando una equipación los jugadores siguen exactamente lo mismo no han añadido nada pero en uniformes han colocado esto de acá por 5 mil y fútbol points que la equipación está guapa así es que lo podrías aprovechar que la verdad es que está guapísimo. Señores nos vamos ahora al tema de extras una de las cosas que han metido es en el tema de entrenamientos por fin puedes utilizar tus jugadores básicamente que tienes en tu Dream Team es una de las cosas que mucha gente pedía otra gente no pero por fin puedes en este caso por ejemplo patear penales con tus jugadores que tú tenías en tu equipo por ejemplo Harry Kane con el señor Peter Sech Peter Sech es mi portero épico pues mira ya lo puedo utilizar y de esa manera tú puedes en este caso jugar sin ningún tipo de problemas ahora chicos mucha gente va a preguntar cuánto vale la renovación con GP porque ya saben que sí se va a poder renovar jugadores con GP y justamente tengo este Leo Messi como ven ahora se puede renovar con contrato o con GP yo tengo contratos como ven tengo muchísimos 29 y 174 pero también hay la posibilidad con GP cuánto cuesta renovar esta carta que es una carta super top 280 mil de GP cuántos partidos 45 días voy a probar en otras cartas porque yo estoy seguro que quieres ver por ejemplo otro Messi cuánto vale 280 y yo quiero ver por ejemplo una de las cartas que yo sé que la gente no lo ha podido renovar que es sus cartas que vienen del PES Mobile cuánto te vale vamos a probarlo y te vale 260 mil 20 menos que las cartas más recientes este Kimmich por ejemplo de acá te vale 240 el Kirian Mbappé que regalaron yo tengo diferentes tipos te vale 240 mil el Goat Maguire a ver 120 señores hay cartas depende mucho del nivel en el que esté entrenado yo creo pero señores este es el precio no supera no supera las 300 mil de GP así es que señores para que lo tengan en cuenta señores el diseño de carta cada día está mejorando tenemos la posibilidad de sacar estos jugadores como Kiesa Salah y Hyunmin Song ok lo más bonito de esto es que sin duda alguna este de acá estos jugadores vienen con un nuevo se podría decir con un nuevo nuevas cositas por ejemplo tiene más 2 en disparo te sube todo esto y tiene el tema de lo que vendría a ser una nueva se podría decir habilidad la habilidad que tiene básicamente es rosca con caída libre que quiere decir tiro colocado y el balón baja repentinamente pero señores como ven tengo una apertura gratuita lo voy a abrir mira antes de nada será que ha cambiado uy la animación ha cambiado señores uy ay y ahora como distingo si es épico la animación es preciosa boludos yo en el trailer vi algo más si ustedes le dan de golpe aparecen todos los jugadores en fila vamos a ver si es cierto a ver chicos la animación mira mira no sé es que no sé cuando va a ser jugador super top pero mira aparece todo de golpe mira 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 uy 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 la animación boludo la animación pero no va a ser el jugador señores al final salió una cochina la animación es preciosa boludo pero me ha salido zorlo bueno la animación es preciosa 10 de golpe pero lo que no es bonito es que nos van a sangrar señores puntúen del 1 al 10 pero la animación es lo más bonito que hay boludo mira el cohete mira es que cuando no sé cuando aparece iluminado la E puede ser un jugador top no tengo ni idea a ver el 22 hoy San Pope San Pope San Pope hasta las caras mira mira señores eh démosle un un aplauso a Konami démosle un aplauso a Konami señores este juego se ha cambiado total boludo que paso señores se me estaba escapando el tema del pase cual es el nuevo pase que tenemos tenemos estos jugadores Rafa y el pase es prácticamente idéntico chicos yo no sé si den más monedas pero en el tema del pase prácticamente es un calco de lo que ya veníamos teniendo para que lo tengan en cuenta así es que señores pues así funciona básicamente el pase no ha cambiado nada señores presten un detalle que no es nada menor por primera vez en la historia Telefútbol tenemos los nombres en los dorsales mira Kunde Lewandowski eso no estaba lo han implementado lo han implementado lo han implementado además los jugadores como que tienen más gestos tiene una cosita los jugadores ya tienen expresiones faciales man mira como abre la boca abre la boca Robert Lewandowski mueve los ojitos antes señores parecían estatuas parecían estatuas ahora señores mira te mueve la boca eh 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 dice no sé qué cosa hablan hola 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 pues señores es una cosa excelente literalmente dentro del juego no sé si te mueve la boca no sé si te mueve la boca no sé si te mueve la boca no sé si te mueve la boca